¿Qué tal colegas? ¿Cómo están? ¿Y cómo está Roberto? Mira, de alguna u otra manera esta noticia que tú vienes abordando en donde se logra ver la completa indiferencia afectiva que surge en esta persona que va transportándose en la bicicleta y al ver un deceso tan fuerte, ¿no? O sea, yo creo que para todos en el mundo este tipo de noticias, porque ya no son noticias locales, ¿eh? Roberto, es una noticia a nivel internacional y creo que impacta en cómo podemos llegar a ver que se están comportando las personas, ¿no? Claro, y que al final esta falta de empatía, esta falta de valores, esta falta de entender qué es lo que está pasando a la persona que tenemos enfrente, lo estamos viviendo día con día, ¿no? Por supuesto. Simplemente este tipo de sucesos, este tipo de enfermedades a nivel global que impactan y no solo a un país, sino ahorita ya está involucrado, como tú decías, todo el mundo, es cómo al final solo ver reflejado lo que está haciendo la sociedad ya en el día con día. No, esta falta de empatía, esta falta de comunicación, de interesarme por lo que está pasando a la persona que tenemos enfrente, creo que nos hace reflexionar y poder generar y crear una sociedad mejor, ¿no? Por supuesto, Roberto, esta insensibilidad que se desarrolla mediante este tipo de noticias, pues nosotros la podemos analizar como un crimen, ¿no? Tú me dirás, ¿por qué el investigador del hecho criminal en este tipo de notas? A mí se me hace que es un crimen que la sociedad global esté entendiendo este tipo de fenómenos y que todavía lo justifique. No muchos mencionaban que dentro de este tipo de imagen se veía que él se estaba salvando, ¿no? Que esta persona que iba en su bici se estaba salvando cuando tú dices, realmente no, porque se ve muchísimo esta indiferencia afectiva, tiene enajenadas a las personas y en esa enajenación por la propia producción del miedo del coronavirus, pues le genera ya no poder apoyar, ya no poderse regir y comportarse con valores. Totalmente, y creo que le diste la palabra clave, la indiferencia afectiva, ¿no? En donde realmente te vuelves indiferente a todo lo que pasa en nuestro entorno cuando estamos viviendo aquí, cuando nosotros mismos aportamos y generamos una mejor sociedad, una mejor comunidad. Ante eso, ¿no da cabida a que puedas crear un mundo mejor? No, pues es que imagínate con el reflejo de este tipo de imágenes, impactan, te lo vuelvo a repetir a nivel global, en donde tú dices, ¿por qué esta insensibilidad de las personas, no? Yo te puedo decir, Roberto, que muchos a lo mejor en el país viviendo esta situación del coronavirus, ¿qué es lo que pasaría si se replicara algo así en México? ¿Qué te imaginas, Roberto, que ese mismo fenómeno se reproduciera en tu país? Claro, y que al final a lo mejor pudiéramos remontarnos a lo que sucedió en la influenza, ¿no? Con la influenza, que había mucha paranoia, no saludabas en el metro, y esto falta también porque no hay un buen plan de prevención, de resolución del conflicto, en donde te pueda explicar el ABC. Me queda claro que cada uno de nosotros somos distintos y versus a esa situación estresante puedes o no puedes actuar, pero si tú tienes una base, es más fácil que puedas reaccionar de manera positiva para hacer frente al suceso y generar alianzas con todo lo que tienes alrededor, no siendo indiferentes, no siendo insensibles, ¿no? Por supuesto, Roberto, y a mí también me cabe señalar que a lo mejor los que difundieron este tipo de imágenes también no hay una responsabilidad social ahí en ellos, ¿no? Al final dicen que toda imagen tiende a ser muy subjetiva, ¿no? Pero en este análisis que nosotros estamos vertiendo, tratamos más bien de darles a ustedes, colegas, este sentido donde estamos perdiendo estas normas, estos valores, esta empatía por el otro y que eso tarde que temprano nos puede llegar a afectar, Roberto. Totalmente, y es una invitación para que todas las noticias que lean, una, verifiquen la fuente, dos, la analicen y la critiquen desde un pensamiento crítico-constructivo para ver qué puedes obtener, ¿no? Aquí obtuvimos el poder ser más empáticos, el poder importarnos, no ser tan indiferentes, ¿no? Y creo que cada noticia nos puede dar eso para ir formando mejor capacidad a resolver los problemas. Por supuesto, este tipo de situación que manejas es invitar a la reflexión, ¿no? Que cada uno de nosotros estemos reflexionando acerca de las noticias que pasan a nuestro alrededor y a nivel tanto local como internacional, ¿no? Y este tipo de noticias, créanme que nosotros nuestra intención es generar esa conciencia en donde se están perdiendo esta serie de valores y que todo va a terminar en una situación en donde yo veo siempre por mí y no por el otro, ¿no? Y eso de entrar en situaciones individuales yo creo que no genera muchísima conciencia social o desarrollo social. Totalmente, Hugo. Muchísimas gracias por este análisis, por este compartir. Suscríbanse al canal, denos like. Muchas gracias por estar en nuestra cápsula analizando la noticia. Muchísimas gracias, Roberto. Yo les recuerdo que este tipo de crímenes sociales también se investigan.